Hola chicas y chicos Mirad, aquí estoy haciendo una poquita de carne, bueno, carne de guiso, de carne de cerdo que lo voy a hacer en salsa, ¿vale? Mirad, les he hecho primero un sofrito de cebolla luego le he mareado champiñones frescos del tiempo y lleva ya la carne de cerdo hecha de aquí lleva un kilo de carne de cerdo le he echado pimienta de esta que va toda reliada que no es pimienta negra solo, va todo ligado le he echado un poquito de cúrcuma especie de cúrcuma y orégano ¿vale? lo voy a mover un poquito y cuando veamos que esté más doradito le he echado la sal también, ¿vale? ahora cuando esté un poquito más adelantado yo os voy mostrando cómo va el proceso voy a añadirle unas patatas fritas final ¿vale? y las voy a hacer seco fríe ya luego os lo muestro, ¿vale? venga, hasta ahora mirad os voy a mostrar cómo está quedando eso de doradito ¡ay, qué rico! ah, le he echado un poquito de azafrán ahora cuando pase un poco que se sofría un poquito un poquito más la carne y los champiñones pues le voy a añadir un chorreón de vino blanco ustedes sabéis que yo no le he hecho a media ninguna yo al ojo a ojo ¿vale? luego ya os digo el programa que pondré en la olla para las chicas que estén interesadas que vean el vídeo y tenga la olla esta pues para que se guíe por mi canal ¿vale? venga, hasta ahora ah, chicas que se me olvidaba mirad, lo tengo puesto en posición sofreír ¿vale? te sale la palabra ese y te salen aquí los minutos que estás sofriendo ¿vale? yo creo que lo que pone son 10 minutos pero de todas maneras si tú ves que necesitas más tiempo pues tú le das luego más tiempo le das otra vez a sofreír y le pones más tiempo si acaso se te para ¿vale? mirad, se te ponen 200 grados lo que es en posición sofreír se te ponen 200 grados ¿vale? para que lo tengas en cuenta venga, voy a cortar mirad, chicas y chicos le he añadido también una zanahoria ¿eh? que me ha acordado digo, uy, pues le he hecho una zanahorita también le voy a añadir el vino blanco ¿vale? yo le voy a echar lo que es el vino de Mercadona ¿vale? de Hacendado vino blanco de Hacendado el que tengáis en casa ¿vale? ah ya se lo voy a poner todo porque lo que le queda es un chorroncito como medio vaso más o menos de vino vamos a dejarlo seguir que se se queme el alcohol del vino lo dejamos sofreír un poquito le añadimos agua luego vamos a establecer el agua como va ¿vale? y ya lo pongo a os digo como como se pone ¿vale? en posición turbo y total lo que haya falta lo que haga falta que pone ¿vale? venga hasta ahora ya chicas ya tengo las patatas puestas las seco fríe aquí tengo lo que es la medida el medidor se le echa de aceite de oliva no sé si se lo voy a poder poner bien porque no sé si se me volcará o no esto tiene que ir lleno un medidor de aceite ¿vale? nada más nada más chicas mi chico un medidor de aceite para todas las patatas ¿eh? ahora perdonadme que mueva la cámara esto hay que moverlo muy bien de vez en cuando hay que moverlo de otra manera que lo mueva ahora ahora cuando cierre la cámara corte la voy a mover otra poquito porque así con la cámara puesta no puedo moverlo bien ¿vale? se mueve muy bien y se pone ahora la vamos a poner ya a ponerla que se enchufe 35 minutos 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 12 15 16 17 18 19 20 21 20 vamos a ponerlo 30 minutos ¿vale? si vemos que cuando pasen 30 minutos necesita 5 minutos más pues yo os lo digo ¿vale? mirad y las patatas sin grasa ninguna ¿eh? porque ya lleva la grasita del cerdo miren que esta es la carne de cerdo súper limpia porque yo no le dejo una gotita de grasa mirad mira que maravilla esto va a dar de lo mejor de las mejores cosas que han inventado os lo digo vamos que sabéis que no os engaño es una cosa buenísima buenísimo buenísimo estoy loca de contenta con la seco free mirad que chulada es que es súper chula mirad que la voy a mostrar desde lejos ¿eh? súper chula vaya súper chula bueno voy a cortar voy a dejar que se van haciendo las patatas y ahora vuelvo ahora os voy a decir que ahora cuando se se esté pasando el vino que ya le he echado el vino le voy a añadir el agua bueno esperarse que voy a cortar un momento no voy a cortar ni nada mirad esto ya está sufrito bastantito lo que pasa es que tiene el vino la salsita de la carne pues no se queda solo sin nada le voy a añadir una poquita de agua nada más una poquita porque como tiene mucho cardito esto no se puede cubrir a ver solamente así si lo queremos para que la carne quede solamente en salsa tiene que ser así no se le puede echar más agua porque si no saldría muy cardoso si queremos que salga lo que es la salsita nada más pues tiene que ser así vale vamos a cerrar la tapadera esperarse vamos a apagar vamos a darle a cancelar ahí está vamos a poner la tapadera ahí está mirad como sale el aire el vapor le vamos a dejar la válvula cerrada como si fueran los jaspers para que chifle y luego le quitamos el vapor vale pues como lleva agua lleva mucha cantidad de agua para que no se quede el agua y concentrada y ahora la vamos a poner menú turbo menú turbo 10 minutos 10 minutos ahí está y temperatura 140 lo vamos a poner vale y vamos a darle a cocina vale ya está puesto ahora cuando pasen 10 minutos ya tengo ya la olla despresurizada le quito ya el vapor y abro la olla y ya os lo muestro vale venga hasta ahora a ver chicas y chicos que le desea eso mira el resultado mira que ricura mmm que cosa más rica con sus champiñones del campo del tiempo del campo por supuesto que son me refiero que no son de lata en carne por dios no peguen esos golpes ahí ustedes me entendéis y os tengo que decir he tenido que volver a poner la olla a programarla otra vez igual que antes en posición turbo lo mismo lo mismo paso y le he puesto 6 minutos más vale porque se había quedado más caldito de lo que yo esperaba más salsita y no yo quería que se quedara más espesito lo que es la salsita solo que no sé mucha cantidad de salsa y mira que cosa más rica ha quedado mira que cosa más rica pero la última vez la puse solamente 6 minutos para que lo sepáis mira que ricura bueno ya me ponía un comentario carne de cerdo en salsita a mi manera con sus zanahorias sus champiñones y todo de todo vale bueno besito chao chao chao